Hola que tal, bienvenidos otra vez a Project MX Arcade y en esta ocasión vamos a dedicar este video al LM1881NOM y bueno pues hago un video de esto porque la verdad es que es un chip que se ha mencionado bastante en los foros de arcade y que puede resultar de mucha ayuda para los que necesitemos separar la señal de video compuesto sacar un horizontal y un vertical a raíz de un cable de color amarillo y lo recordarán, perdón que utilice este término de cable simplemente amarillo pero es como mundialmente a veces lo conocimos donde conectabas la señal de video y a veces venía un rojo y un blanco que era la del audio algunos de nuestros sistemas salieron así y en este caso bueno a diferencia de Europa pues ellos la tienen más sencilla a nosotros es un poco complicado porque si no tienes algún sistema al convertidor o quieres limpiar la señal para poder utilizar el monitor de tu vieja computadora como son los de cañón pues esto no te va a servir tendríamos que hacer aquí unos pequeños ajustes de los cuales explicaré como los podríamos hacer en el chip esto es una señal de video compuesto para que no nos confundamos porque a veces si pensamos que son iguales las señales si no es cierto al final los cables son tuberías y lo que viaje por ellos pues va a ser muy diferente tampoco compren imitaciones hay algunos que quisieron algunos ofrecen algunas tiendas que quieren dar cosas que no lo son por ejemplo como esto esto es a ver si lo pueden alcanzar a ver esto es un tema de alguien que me vendía la primera vez que yo trataba de rescatar mis sistemas pues así me querieron vender esta conversión observen es un cable que viene junto vga video por componentes y pues no sirve o sea no tiene nada que ver la entrada que tiene por acá de señales pues es muy diferente a lo que va a salir de este lado entonces no tiene nada que ver por eso me animé a realizar este este video con este chip porque bueno pues mis resultados han sido bastante buenos que nos permite hacer este chip de manera rápida es ingresar una señal de sincronización compuesto como es el que tiene el sistema neo geo o en este caso la señal que sale de este color amarillo como ya se los había presentado en el video que es esta y poderla separar en dos es decir sacar la sincronización de forma horizontal y la sincronización de forma vertical esto es importante que lo entendamos porque los cables vga de nuestra computadora tienen esa separación de la sincronización y si nosotros no lo podemos hacer pues efectivamente no va a funcionar este es un claro ejemplo de ya mapeado de lo que es el conector no es el conector vga de dicho de esa manera sino esto es un conector puedes hacerlo de cualquier tipo no necesariamente puede ser de 9 pines o de 15 pines este es el monitor este es el conector que se utiliza en las computadoras tradicionalmente pero la señal es la que es vga este conector tiene otro nombre este ya lo hemos hablado de hecho algunas veces se los presenté en otro video que sucede que necesitamos de nuestros sistemas a obtener aparte de la señal separado horizontal y vertical necesitamos que el sistema localizar el que es el color azul el color verde y el color rojo y también en este caso la tierra de video cuando ustedes compran o pueden el sega viene de 8 pines y este es un ejemplo de cómo podemos obtener esa señal y aprovecharnos de ella para poder reproducirlos en nuestra computadora en el monitor perdón de la computadora aquí está la señal de sincronización y ya también se observan en el número 2 viene el video compuesto de acá vamos a sacar estos el verde la tierra de vídeo el número el rojo perdón y el color azul una vez que obtengamos estos cuatro separados ya podemos sacar de el número 2 que es este pin la señal de orientación vertical y horizontal para esto tendríamos que hablar tendríamos que abrir la consola por ejemplo del sega y hacer los respectivos conexiones para poder tener algo semejante a lo que está acá sin embargo no conectarlo de manera directa porque les recuerdo no va a funcionar hace falta separar la señal de sincronización vamos a obtener la del número 2 y eso lo haremos a través del chip una vez que hagamos la conexión del chip vamos a tener la orientación horizontal y también la vertical cuál es el va a ser el resultado bueno por definición el video compuesto no tiene tan buena señal como lo puede tener la señal por componentes o en este caso la señal de super video nosotros vamos a sacar la señal del video compuesto y vamos a mejorarlo no a separando los colores lo que va a permitir tener una más o menos resolución si no es que más todavía mejor que el video por componentes que se que ustedes pueden ver en esta foto bueno y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera lo explico rapidísimo y luego vamos a ver un ejemplo en el protoboard por el número 1 voy a sacar la señal de sincronización por el número 2 voy a ingresar esa señal de sincronización la original la que viene del sistema pero antes voy a poner un capacitor de 0.1 microfaradios no polarizado y después voy a tener en el número 3 la señal de vertical de sincronización el 4 va a ir conectado a tierra el 5 no lo vamos a conectar el 6 vamos a hacer que quede este este circuito conectado así en la patita vamos a hacer igual no un capacitor de 0.1 microfaradios con una resistencia de 180 kilómetros y vamos pues en el número 8 vamos a obtener la conexión a 5 voltios para que este pero para que el chip jale la este arranque y puede hacer la señal de manera adecuada es decir la separación de esta sincronización nota este chip también sirve para limpiar la imagen de un sistema neo geo y se los voy a enseñar para que vean que el resultado es bastante aceptable puede funcionar muy bien en nuestros monitores y pues se los voy a presentar en un momento esto lo podemos hacer ya sea conectarlo de la siguiente manera unir las patitas es decir sacar esto y unirlo acá en el mismo chip o montar esto en un pcb en una placa y hacerle el circuito para que quede pues la verdad bastante bien bien hay ejemplos de personas que más adelante se los voy a comentar hicieron esto dentro del mismo conector para limpiar la señal este que se presenta en el televisor y bueno pues vamos a la segunda parte de este video para que lo vean gracias